Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. La gestora social del municipio de Cibaté, Amparo Marroquín, ha realizado una importante gestión que va a la par del trabajo ejecutado por el alcalde Ramiro Orlando Ramírez. Es así como se ha preocupado por brindar su acompañamiento a la primera infancia, a los jóvenes del municipio, los adultos y familias en general. Ha realizado obras de tipo social con las personas diversamente hábiles en un acompañamiento permanente. Ha brindado apoyo absoluto a las personas mayores de Cibaté como soporte a este grupo poblacional. También ha estado al lado de las madres gestantes y lactantes. Gracias a sus gestiones realizadas en el departamento y el país ante entes públicos y empresas privadas, la gestora social ha conseguido importantes aportes que son entregados a la comunidad en eventos especiales como el Día de los Niños, el Fresafío, la Dama de la Papa, el Reinado del Adulto Mayor y el Festival de las Canas, entre otros. También realiza frecuentemente jornadas de trabajo social como acompañamiento a la población vulnerable. Amparo Marroquín, gestión con calidad. Amparo Marroquín, gestión con calidad. Amparo Marroquín, gestión con calidad.